Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Que tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Me encantaría Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso Y la cagamos y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Ahí vamos a pasar un buen rato, ahí vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos No, yo te quiero tener conmigo, conmigo Camilo Mano en tu riso, Julián en tu riso Cubo I ve... Vamos a pasar… Y Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquiste Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no ¡Suscríbete! Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y gafarte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños Conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manel Turizo KCO Beat Joel Julian Turizo Sensei La Industria La Industria La Industria Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di Que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes Con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorao' Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado' Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado' Y no te había superado' No te había superado' No te había superado' No te había superado' Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando uno está tomando Las palabras no mide, hoy te pido perdón Si algún día, borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Y estaba bailando sola, bailando sola, bailando sola Y me despegué, me despegué, me despegué Un par de horas Lo ves así Este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Este es más frío que el mes de enero Pido calor y no dejes más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta Para endulzarme el oído Suelta el teléfono Y hace tus manos conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Como si no sintieras nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiene en la calle buscando Con qué llenar este vacío Que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo Y no funciona Reanimando un corazón Que no reacciona No quiero intentarlo Con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía De ti yo no sé por qué Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tu número logre No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Manuel Turismo Manuel Turismo ¡Gracias! Ya van más de tres botellas Que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron El despecho no me diste tiempo De hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti Me encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname ¿Por qué no voy por mirarme de usted? Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidí seguirte Todo por un error Error que es de los dos Y esto es Chumbo Fronde Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como es que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche bebiendo Estoy a mi vida con llamar Y es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rojo y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferí seguirte Solo por un error Y error que te lo tos Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele Y cuando estás doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves Tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche Y te pienso todo el día Aunque pase un año No te olvidaría Tu boca rosada Por tomar sangría Vive en mi mente Y no paga esta vida Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na Pa' ver si te veo Pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el amor Na, 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 na Darme la cebana Boom Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que me lleva llenado Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borra ettera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar No te va a acabar No te va a acabar No te va a acabar Ya van más de tres botellas Que de buen tu nombre Me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos Donde refugiarme Todo lo que hay No me diste tiempo de hablar de los hechos No me diste tiempo de hablar de los hechos Y no te va a acabar de la muerte Y no te va a acabar de la muerte